Bueno, vamos a un enlace hasta Guanajuato, capital, con Tere Segura, para que nos dé el balance de lo que ha pasado con nuestros aguaceros de estos días. El día de ayer también llovió fuerte por la tarde. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Para comentarte, bueno, un pequeño recuento de estos últimos días de lluvia en la capital del estado. Una víctima mortal se dio ya en Guanajuato antierre por efecto de, bueno, a causa de las lluvias, ¿no, Tere? Sí, sí, sí. En la comunidad de Llanos de Santana fue el martes por la noche. Aparentemente este hombre de 41 años se encontraba afuera de su casa, atrás de su vivienda, cuando ocurre un deslave en el cerro a causa de las lluvias por el reblandecimiento de la tierra. Y bueno, quedó atrapado entre la tierra, las rocas, y cuando llegaron los elementos de protección. O sea, ¿su casa se derrumba? No, no, fue, su casa estaba como adelante de un cerro, y el que se derrumbó fue el cerro. Ok. Atrás de su casa estaba colindante con este cerro cuando sucedieron los hechos. Y bueno, cuando llegaron los elementos, pues ya no pudieron hacer nada por el señor, y pues lamentablemente falleció. Bueno, es la primer víctima que se registra en la capital a causa de las lluvias. Y bueno, también recordaremos que ha habido inundaciones, como la que sucedió la semana pasada por el desbordamiento de la presa en la calle subterránea. Que ahí es muy común que algunos tramos se inunden por las fuertes lluvias. Bueno, y la colonia Arboledas, en la zona sur, ha sido también una de las colonias más afectadas por las inundaciones. En estos días, hubo siete, a principios de esta semana hubo siete vehículos varados. Al menos en 20 viviendas se introdujo el agua. Y bueno, en las comunidades, ayer daban a conocer el director de obra pública, Héctor Morales Aguilar, que también hay comunidades en donde hay riesgos de deslaves. En las vialidades, sobre todo, que son de terrafería, por la gran cantidad de agua que ha caído, se han ido desgajando. Pero ya se están tomando acciones ahí. Hay que destacar que la autoridad ha estado como muy pendiente a raíz de la inundación por el desbordamiento de la presa. Pues bueno, mal les vale, ¿no? Después del descuido ahí. Sí, la verdad. Los deslaves se producen en carreteras que no atiende el municipio, la Panorámica y algunas otras carreteras, ¿no? Sí, pero también hay algunos lugares, algunos deslaves donde se toca al municipio, como en la calle Miguel, algo no propiamente en la subterránea, sino donde se encontraba el punto donde se conoce como la export, que ahorita hay como un centro comercial. Enfrente hay un cerro y ahí ha habido, decía el director de obra pública, al menos dos veces en un día, derrumbes de roca, de tierra, que se han estado atendiendo. De hecho, hoy cerraron esa vialidad. Parcialmente solo pasa el transporte público, pero fue cerrada para quitar la maleza y pues atender ahí este punto que consideran un punto de riesgo. Estas casas del centro, Tere, que luego se humedecen y que son casas antiguas de adobe, los muros, ¿no tienen reporte de cómo está la situación? Pues la semana pasada el director de protección civil reportaba que eran siete casas que se encuentran en riesgo inminente de derrumbe por reblandecimiento de las lluvias, pero ayer el director de seguridad ciudadana Cristian Ortiz informó que esta cifra prácticamente se duplicó. Llegamos a 15 viviendas que se encuentran en riesgo inminente de derrumbe. No se habló de casonas en la zona centro, propiamente las que se encuentran en el centro histórico, pero sí hay muchas que se encuentran en callejones aledaños, por ejemplo, al callejón del Beso. En algunos callejones hay viviendas. Dicen ellos que son casas, sobre todo que están abandonadas, pero pues ya también están ahí atendiendo esos puntos. Y en total mencionan que son 12 puntos de riesgo los que tienen detectados, aunque esa es la cifra oficial, pero parecería que habría muchas más con toda la información que proporcionaron ayer en al menos tres comunidades, llanos de Santana, San José de Llano, La Poza, donde hay riesgos graves de deslaves que se están atendiendo. Y bueno, también informan que este fondo de contingencia se va a usar, de acuerdo a la revisión que hicieron, se va a usar en alquilar maquinaria para atender estas contingencias, estos derrumbes, para comprar madera, para apuntalar las casas o las zonas donde se necesite para evitar estos deslaves, estos derrumbes, la compra de protección para los empleados municipales, como arneses, cuerdas de vida, cascos, entre otras herramientas que son necesarias para garantizar la inseguridad de los... Las dos presas que surten de agua a la ciudad supongo que ya están a estas alturas prácticamente llenas, por su muy baja capacidad debido a la Solve. Sí, son tres, la Soledad, la Esperanza y Mata. Ayer el alcalde informaba que ya casi llegan a su máxima capacidad y que también están el CIMAPA pendiente ya, que dio la instrucción para que hubiera un acercamiento con la Comisión Nacional del Agua y con la CEAC, la Comisión Estatal del Agua, pues para dar una atención oportuna y en caso de ser necesario, pues que se desfoguen y evitar pues algún desbordamiento, ¿no?, que llegue a afectar. Y bueno, tras todas estas afectaciones que se han registrado en la ciudad, pues las autoridades municipales decidieron solicitar el apoyo de gobierno del Estado para que los apoyen con más elementos de protección civil, pero también el alcalde hizo una llamada al Ejército Mexicano para que venga la capital a apoyar en estos trabajos de revisión, de monitoreo en la ciudad, pues ante las contingencias que se han presentado. Todavía hasta ayer no se sabía el número de elementos del Ejército que podrían llegar a la ciudad, pero sí ya hay presencia, ya hubo recorridos de estos elementos que sabemos, pues que cuentan con un plan conocido como DN3 y que se usa para dar auxilio a la población en casos de contingencias, ¿no?, de desastres naturales. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Tere, por el reporte. Gracias. Oye, Protección Civil del Estado no ha dicho nada más sobre otros municipios, ayer hablaron de ocho, no sabemos si esto sigue, se agrava o ya se soluciona de alguna manera, si la o particularmente. Todavía no, no sabemos. Alguna otra información. Muy bien, bueno, estaremos pendientes. Gracias. Gracias.